Radio TV.MX presenta ¿Qué ustedes piensan, queridos angelitos del Señor? ¿Saben que en este programa acostumbro a tener invitados especiales? Y para mí el día de hoy es muy, muy especial porque me da muchísimo gusto tener en esta cabina, en este espacio que viene a engalanar una mujer inteligente, trabajadora, me consta. Todo lo que yo le digo me consta, no me lo contó ninguna comadrita ni nada de eso. Inteligente, trabajadora, tenaz, enamorada de la vida, de todo lo que hace, una mujer preparada y además guapa. ¿Usted lo puede creer? Pues aunque no lo crea, sí, efectivamente es cierto. Y yo por favor le pido que me acompañe donde esté, deje todo lo que tenga en las manos y acompáñeme por favor a dar un aplauso a mi querida y admirada Raquel Vigoagua. ¡Gracias, Raquel! ¡Mi querida Raquel! ¡Qué linda presentación! Me quiero que me quede corta. ¡Ay, gracias! ¿Cómo estás? Pues sí, mira, luchona, sí. Luchona. Y creo que todo lo que hago, lo hago con pasión, le pongo el 100%. Ahora que estoy en la promoción del manual de la buena esposa de mi libro, que es un nuevo camino, nunca había publicado ningún libro, nunca había escrito un libro, y estoy trabajando de la mano de la editorial Aguilar. Y me decían, bueno, Raquel, vamos a hacer el plan de promoción. Yo les decía, todos los días, a toda hora. Si es sábado, si es domingo. O sea, claro, porque traigo un libro, lo que me interesa es que el público sepa lo que estoy haciendo ahora, de qué se trata, abordar los temas. Entonces le decía, sí, me miraban como que, si de veras quieres hacer la promoción, les digo, pues claro, vamos a meterle pasión y vamos a meterle el 100%, si no, ¿para qué lo hago? Y es que sabes que, Raquel, a mí me llama mucho la atención, y de verdad sí lo quiero compartir con todos ustedes, tú le pones pasión a todo. La vida para ti es una pasión. Cada paso, cada cosa, cada pensamiento, siempre es una buena vibra de las personas que en algún momento hemos estado a tu lado. Gracias. Trabajando en alguna cosa. Yo creo que siempre tienes que dar más. El 100 siempre es poco. Entonces, cuando hago algún proyecto, nos ha tocado estar juntas en tele, siempre si le puedo sumar un poquito, le voy a sumar. A ver, no sé si me explico, no soy de las que quiere que le pongan todo en charola de plata. No. Si tengo que poner el vestuario, lo pongo, y si tengo que traer el maquista, pues también, pero vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Y opinas, y cooperas, y sugieres, y propones. Pues hay que sumar, si tengo algún amigo artista que lo puedo invitar al programa, y a lo mejor el productor o la productora no lo conoce, pero es mi amigo, digo, no le voy a esperar a que el coordinador de invitados lo haga como tú. Tú, tú agarras el WhatsApp y nos mandas a los amigos, oye, véngaselos, espero. Si te pones a esperar a ver quién te organiza la agenda, no estaría donde estás. Tenemos que estar en la chuleta. Así es. Mi querida Raquel, para mí es un placer, yo no voy a hablar de edades, mucho menos de años, por supuesto, porque yo tuve el gusto de conocerte desde Televisa. Hace mil años. Hace mil. ¡Ay! Obviamente, esos mil años se reducen a, estábamos muy pequeñas. Fíjate que me ha pasado una cosa horrible, Lau, que como, gracias a Dios, me ha tocado estar al aire tantos años, siempre me ha tocado que me partan el pastel delante del público en vivo. Entonces, claro, cuando yo empecé en Ritmosón Latino, ahora Ritmosón Latino, en ese entonces Ritmosón, yo tenía veintidós años. Entonces, claro, cuando me decían, ¿cuántos cumples? Yo decía al aire veintidós, y el siguiente año veintitrés y veinticuatro. Entonces, nunca pensé que me iba a tocar los cuarenta y dos, que los cumplo la semana que viene, me voy a Cuba a festejarlo. Entonces, ya no puedo engañar al público, ni quitarme la edad, no puedo. Oye, por te voy a decir una cosa, querida Raquel, cuarenta y dos años, felizmente vividos, felizmente aprovechados, increíblemente aprovechados, porque eres conductora, eres actriz, eres escritora. Elena, tú inicias, este, vienes a hablar, bueno, vamos a platicar específicamente el día de hoy, del manual de la buena esposa, pero antes de sacar tú este libro. Oye, que muchas de estas respuestas están basadas en lo que ellos piensan. Ah, buenísimo. En lo que ellos piensan. Buenísimo, buenísimo. Pero inicias tú, en Diario Basta con una columna. Sí. Así inicia el título. Pero el manual de la buena esposa, yo lo empecé en un programa, fíjate, lo empecé con mi sueño en el manual, el manual de la buena esposa en Venga el Domingo. Ok. Entonces, en el equipo de producción, yo siempre me sentaba a la mesa cuando desayunábamos en Venga la Alegría y contaba muchos temas de pareja. Y entonces Sergio Sepúlveda, que es uno de los productores, me dijo, oye Raquel, y yo quiero que lo mismo que tú platicas aquí en la mesa, tú lo platiques en la televisión, porque tú eres la buena esposa. Es que platica sabroso. Hasta el manual de la buena esposa, pero en la televisión. Entonces yo dije, no, no, pero una cosa es echar el cotorreo donde todos nos retroalimentamos que pararme en la tele. Y dije, no, eso lo tengo que escribir. Sí, me busqué un escritor, otro escritor, y no más, no me entendían lo que yo quería decir. No usaba mis palabras, obviamente. Entonces, llegaba el programa que era el domingo y era el sábado y yo no encontré escritor y dije, pues, ni más, Paloma. Yo no voy a desaprovechar el espacio que me están dando. Me voy a escribir mi monólogo. Me empecé a escribir el manual de la buena esposa y fue un éxito. De ahí, como estaba escribiendo en Basta mi columna de los miércoles, de ahí viene la vigorra, le dije a Gilberto Barrera, oye, quiero meter mi manual de la buena esposa. Le dije al dueño, don Miguel Cantón, oye, quiero meter mi manual de la buena esposa. ¿De qué trata? Le dije, véalo en la tele. Lo invito a que lo vea en la tele. Eso mismo que digo, está escrito. Le digo, yo me lo escribo. Déjame publicarlo. Me dijo, ya vas. Y lo empezaron a publicar los viernes en el diario Basta y las señoras lo empezaron a buscar y los hombres a reírse con las babosadas que yo escribía. No son babosadas. Y un día me dice don Miguel Cantón, como dos, tres veces me dijo, oye, Vigorra, saca tu libro. Yo pensé que me estaba, se estaba burlando. Ya sabes, porque dije, o sea, a lo mejor me está echando carrilla, ¿entiendes? Y le dije, ah, no, pues, y un día le dije a mi marido, ¿sabes qué? Que no está mala la idea que me está dando don Miguel Cantón. Vamos a buscar editorial. Y le, me dijo, don Miguel, fíjate, a ver si Chucho Gallego nos ayuda a buscar alguna editorial. Pero yo pensé que como el Basta tiene imprenta, yo dije, a lo mejor van a ser como un librito, un compiladito, y lo van a regalar en diciembre. Yo pensé, nunca me imaginé esto, palabras mayores, ¿no? Entonces, para que veas lo aventada que luego es uno. Y yo le dije a Chucho, Chucho, a ver si conseguimos una cita. Le dije a mi oficina, búsqueme, y me manda un mensaje don Miguel un día y me dice, chécate Penguin Random House, a ver qué te parece esa editorial, les interesa tu libro. Yo me metí y dije, ay, vamos a la cita, Laura, le mando todo mi material, no el libro completamente terminado, sino algunas ideas. Vamos a la junta y me dicen, no, Raquel, ya, queremos sacar tu libro hasta el mismo año. Le dije, ay, ¿cómo? Ya, vamos a firmar. Y aparte, ¿qué editorial? Padrísimo. O sea, guau. Con Aguilar, de la mano de Aguilar, tuve que correr, no dormía, por entregar el libro. Entonces, tuve que darle orden, corregir, quitarle cosas. Ya cuando me dijeron libro, dije, ay. O sea, ¿si lo escribiste realmente tú? Pues es que lo lees y te das cuenta que no es otra más que yo. Que es algo que me gustó de la editorial, que no me corrigieron ni el estilo, no le cambiaron nada. O sea, y eso es muy padre, que lo que yo corregí, lo que yo quité, los apartados, cómo los acomodé. Es un trabajo. Mira, se ríe esta Ninel Conde en el Sirenito, cuando estábamos en la gira, me veía a mí en Veracruz. Toda la gira que estuvimos, con un lápiz, corrigiendo arriba de mi texto impreso. Le decía a mi marido, imprímemelo, porque no lo sé leer muy bien en el celular. No soy trucha para esto en el internet. Yo tampoco. Horrible. Entonces, me lo imprimí yo, ahí le ponía la coma, el punto, le cambiaba la letra. No, esta palabra, buscando sinónimo. No, no quiero repetir. Estaba yo que no dormía, porque la editorial los tenía encima de la yugular. Ya les había dicho que sí, y no había terminado el libro. Y tenías que entregarlo en determinada fecha. Pero, mira, estamos acostumbrados también a trabajar bajo presión. Así que, padrísimo. Si me hubiera propuesto, voy a escribir un libro, no lo hubiera hecho. Oye, Raquel, a mí me llama mucho la atención, bueno, lo acabas de mencionar, mencionas mucho al señor Miguel Cantón. Y eso está padre, reconocer siempre quien te apoya. Mira, fue la gente que me descubrió con pluma en mano. Yo había estudiado en Cuba hace mil años literatura y español, pero la verdad es que no había puesto en práctica poco de lo que había estudiado en Cuba hace muchos años. En realidad, nunca había ni publicado columna para un periódico. Normalmente los leía a ustedes. Nunca me imaginé. Exacto, que yo iba a escribir. Claro, por supuesto. Cuando a mí me invitan a escribir, que lo primero fue de espectáculos, yo dije, ay, no, pero si yo no voy a hablar mal de los artistas. De los compañeros. Son mis amigos. Claro, claro, es difícil. Y soy bien fiestera, van a mi casa y soy de meterme en casa de la gente. Dije, ¿cómo voy a hablar mal de la gente? Pues no, no puedo. Raquel, escribe de lo que quieras. Y nos funcionó muy bien. Ellos fueron los que vieron en mí. Gilberto me invitó para un aniversario a escribir una columna y yo escribí. Y de ahí me dijeron, quédate con nosotros. Ni por aquí. ¿Te imaginabas que el resultado iba a ser esto? No, la verdad no. Raquel, a mí me sorprende y la verdad me da muchísimo gusto y es difícil que como mujer también uno reconozca virtudes de otra mujer. Y en este caso lo hago yo, la verdad, al 100% en muchos sentidos. Si nos apoyáramos más, no sería mejor. Pero por supuesto. Porque viejas unidas hay pobres hombres. No, pobres de ustedes, pobres de ustedes. Fíjate que el otro día platicaba con un amigo y precisamente entre los hombres se protegen más, se ayudan más, se cubren más. Y entre las mujeres, algunas no generalizo. Sí, no todas. Es este, sí, por supuesto no todas. Pero sí somos más complicadas. Súper complicadas. Por eso en el libro les digo, pongan de su parte. Exacto. Ya no sean, este, pongan de su parte. Porque de todos nos quejamos. Exactamente. Nada nos cae bien. Nada, o sea, nada, no tienen llenadera. Bueno, hasta que te firman. Porque para que te firme el hombre en todo el camino de noviazgo, ¡ay, qué monas somos! ¡Ay, cómo guardamos las formas! Y cuando el hombre firma, eso se nos olvida y nos volvemos en las viejas ponkis, fodongas, no digo que todas, pero una gran mayoría. Yo me llevo con muchos hombres y los escucho y les pregunto, ¿de qué se quejan de sus mujeres? ¿De qué? No, que nada más hablan en el celular para reclamar. Exacto. No, que no quieren su cutrún, que porque les duele la cabeza, que porque están apapuradas con los hijos, y así se la pasan meses, ¿no? O que de repente hacen algo los pobres hombres, los pobres angelitos, piden una disculpa, ya, lo siento, me equivoqué, lo siento, no. A la otra semana, a los 15 días al mes, pero es que acuérdate que tú llegaste... Y el hombre no sabe ni qué. Pero ¿de qué me hablas? No, o si no, fíjate, están esperando al evento social, a la boda, al bautizo, para poner sujeta y cobrarse ahí la que el hombre le hizo hace tres meses, que ya el hombre ni se acuerda y no... Exacto. Mira, yo siempre... El hombre ya hizo cinco más. Y además, seguramente, si alguien te ama y está contigo por amor y formas un matrimonio, seguramente se va a equivocar, a lo mejor te va a lastimar, pero estoy segura que no lo va a hacer por... Por joder. Por joder. No lo va a hacer por maldad, se equivocó, hablando la gente se entiende. A ver, Raquel, yo te voy a preguntar, y la verdad sí me da mucha curiosidad, y seguramente a las mujeres que nos ven, igual. Pero es una mujer exitosa, una mujer muy guapa. Has tenido dos matrimonios anteriores a este con Ale. ¿Qué tuvo que tener este hombre que estamos viendo ahorita en este momento? Anda detrás de la cabina. Exactamente. ¿Qué tuvo que tener él para que tú dijeras, de aquí soy, aquí me estaciono? Y realmente sí, o sea, no lo finges, realmente te ves enamorada, felizmente casada, realizada. ¿Qué tuvo que tener él para que tú te quedaras ahí? Yo creo que él es un hombre maravilloso, y que tiene muchísimas cualidades, y que me encanta, que me gusta como hombre en todos los sentidos, me encanta, ¿no? Me enamoré y punto. Pero yo creo que por qué funciona, además de que los dos estamos en la misma frecuencia, creo que porque yo realmente estoy comprometida con él a tener un matrimonio feliz y a formar una familia. Porque defectos... Lo hablaron. Defectos tiene. Pero yo tuve, yo me fui a terapia, me documenté muchísimo con... Ya era yo mi propia coach emocional en todos los libros que me había leído de César Lozano, y por ahí para allá un chorro de autores, que por cierto César me regaló el prólogo. Es el prólogo, sí. Sí, tuve que ir a sacar el chamuco en una terapia muy fuerte, que me metí dos terapias seguidas. ¿Eso quiere decir que Ale es aguantador? Sí, pero sobre todo creo, sobre todo los viernes sí es aguantador, ay sí. Yo creo que aquí la que... o sea, sí es un hombre extraordinario, pero si me lo hubiera encontrado hace un tiempo cuando yo realmente no estaba lista para comprometerme, cuando yo no había decidido tener éxito en el área sentimental, no lo hubiéramos podido lograr por más maravilloso que él fuera. ¿Sí me explico? Ah, muy muy claro, claro. O sea, aquí la que... es una chamba de dos, somos una pareja, es un espejo, es lo que digo en el libro, pero tienes que empezar siempre por ti. O sea, no hay manera de que funcione si yo realmente no estoy convencida de que quiero tener éxito con él y si no estoy consciente nos sentamos, hablamos. Mira, hace unos días me decía, me está oyendo, hace unos días me decía, oye, te suelta el celular. Uy, en otro momento yo creo que... Le voy a decir, pues es mi trabajo y hazle como quieras. O sea, mi trabajo es exigente y estoy re buena y ve a ver como quieras hacerle, ¿no? Sí. Y si quieres. Te lo juro. De verdad. Entonces, ahora digo, no. Tienes razón. ¿Por qué me lo está diciendo? Me está expresando algo que le molesta. Ah, ok, lo voy a interiorizar. Pues sí, entonces, ¿guarda el celular en la bolsa, mi hijita? ¿Sí me explico? Totalmente. Es darle, es darle... La importancia que merece. Porque mira, cuando mi jefe me habla, yo me cuadro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y cuando tengo problemas en el trabajo, no tiro la toalla y no renuncio. Hasta que lo quitan el programa al aire y yo no me voy. Claro. Sí me explico. O sea, y claro que tienes que batallar con gente difícil. Claro. Con que a veces te ponen a hacer cosas que no quieres hacer. Y no por eso vas a andar armándola de problema en todos los... De pedo, puedes decirlo. De pedo, ¿verdad? Sí, claro. No vas a armarla de pedo en todos los lugares que vas. Claro. Y el matrimonio es igual. Tenemos claro que nuestras diferencias, pero siempre digo, no, 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 espérate, 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 ubícate, ubícate. A veces tengo que agarrar el manual de la buena esposa y buscar el apartado cuando veo que soy incapaz de inhalar y exhalar y digo, espérate, espérate. El otro día, mira, hace una semana tengo una muy querida amiga que está pasando por una crisis muy fuerte en su matrimonio. La está pasando muy mal. Claro, se viene a desahogar conmigo. Yo la escucho y como amiga solidaria, ¿qué hago yo? En vez de en el... Y nos fuimos en un salón. En vez del salón, en cuando me pusieron el tinte y yo olvidarme del problema, no. Yo estuve tres días observando detenidamente a mi marido como si fuera Sherlock Holmes yo. Ay, no. Buscándole el defecto porque dije, en algo él ha de coincidir con el marido de mi amiga. Hasta que a los dos, tres días vuelvo a leerle a Manuel y le digo, no, espérate, 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 espérate. No te contagies. La amiga tiene un problema. Tú eres una amiga solidaria, la vas a apoyar, pero no por eso le vas a... Odia al marido de tu amiga, no a tu marido. Claro, porque a tu marido el que te hizo. Pero así somos. Mira, me ha pasado que hasta tienes un... No sé si te ha pasado que tienes una pesadilla. Sueñas que el novio, el galán te engaña. Te levantas mirándolo con un odio. ¿En qué momento? Eso fue un sueño. O sea, el marido que culpa tiene... Te levantas de malas. El marido que culpa tiene de tu pesadilla. Pero somos especialistas en darnos cuerda. Entonces, mientras nos bañamos, en vez de pensar... En joder a los pobres hombres, podría ser. Pensamos que es el... A los pobrecitos. Oye, pensamos que es el enemigo. Sí, claro. Tengo muchas amigas. Y debes ser el cómplice. Claro. Tu cómplice, tu pareja. Y claro que tenemos diferencias, pero es que si no, vamos a tirar la toalla en cada relación. Raquel, tú eres de las parejas, junto con Ale, tu esposo, de que no se pueden ir a dormir enojados. Nunca. Tienes que hablarlo o duermen en habitaciones de paz y de repente... No, nunca nos hemos... Mañana. No, nunca. Fíjate. Y yo te voy a contar, no lo he contado, mira a mi pobre marido que en la primera entrevista que viene desde que estoy de promoción del libro, siempre me las ingenio que nunca están en el radio ni... No me ha visto nada. Ajá. Entonces no sabe las babosadas que yo digo. No sabe, no sabe todas las cosas que digo. Pero bueno, del manual de la buena esposa. Pero sí se ha leído el libro y bueno, tenemos confianza para hablar de ese imán. Claro. No, pero esto no lo había contado. Al principio de relación, a ver si mi vida te acuerdas, él se enojaba conmigo por algún detalle y entonces se encerraba en un espacio y me dejaba de hablar tres, cuatro horas. Yo dije, ¿cómo está esto, no? ¿Cómo? Entonces me senté... ¿Te acuerdas, mi amor? ¿Te acuerdas? Hace casi ya, pues seis años. Y yo me senté y le dije... Y le dije un día, fíjate, era muy... Fue muy simpático porque él vivía en una zona muy apartada, en Tlalpuente. Y entonces él estuvo tres horas meditando el problema. Pues yo no, como Tatiana, me volé la barba. Porque no había quien me abriera en la casa. Me volé la barba. Caminé horas. O sea... Horas pensando, este, él no sabe lo que se pierde. La mujer de su vida se va a ir porque él no me habla. Pero esta, como me vuelvo a hablar, me las va a pagar. Todo eso yo sola caminando por el... Haciendo tu historia. Ahora sí que puedo, caminando por el monte. ¿Entiendes? Me subí a un taxi, ¿te acuerdas? Me subí a un taxi de sitio. El taxi de sitio casi llegando a mi casa, choca con otro carro. O sea, imagínate todo lo que yo pasé. Total, que llegué a mi casa. Me senté, medité y dije, ¿por qué estás haciendo lo mismo de siempre? O sea, así no hay manera... El mismo patrón, claro. Así no hay manera de que tengas éxito en una relación. Dile lo que te molesta y no se la quieras cobrar, lastimándote a ti misma, terminando una relación que vale mucho la pena. Platícalo y ponte de acuerdo. Me acuerdo que me habló por teléfono, como si nada, como a las tres horas. Yo verde porque había chocado en el taxi, me pudieron haber violado en el monte, todo lo que yo pensé. Él no te siguió como tú querías. No, él nos enteró, él estaba meditando, quién sabe qué. Cuando me habla por teléfono, nos fuimos a platicar y nunca se me olvida que me subí. Le dije, oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo creo que debemos hablar y ponernos de acuerdo porque así no vamos a llegar a ningún lado. Tú te encierras, yo me aloco, me volé la barba y todo, creo que no ando bien. Y estas cosas no debemos. Vamos a platicar, mira, pero a mí me lastima que tú te encierres a pensar sobre el problema. Del libro hablo de esto, el hombre necesita un tiempo muy diferente a la mujer. Tienes que darle su espacio y su tiempo. Totalmente. Y cuando él regresa a platicar contigo, ya sea dentro de la casa o en dos, tres horas, no sé qué tiempo les tome, no hay que ponerse incisiva a que te dé una respuesta por qué se encerró, él no sabe, no te va a explicar. Seguramente va a haber un partido de fútbol, se relaja y se le olvida. Sí, claro. Hay que darles su espacio. Pero esa vez que hablamos, estuve muy contenta conmigo porque mira, ahora si nos enojamos por cualquier detalle, al momento lo hablamos. Entonces nunca nos vamos enojados a la cama porque lo único que haces si te vas enojado a la hora de dormir, además de que pasas frío, además de que pasas frío, te lastimas el alma por gusto y le agarran rencor y te enojas tú. Y entonces si te habla una amiga le vas a decir, ay, este me tiene harta y me tiene hasta, como, no puedes hablar, este, mal. De tu gente. De tu familia. Claro, de tu familia. Tu marido es tu familia, es sagrado. Claro, claro. Entonces les digo, no, 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 no quieran poner de cómplices a la suegra en alguno de los capítulos para que les aprueben que ustedes hablen mal de los hijos para tratar de ganarlas de su lado y hacerse las víctimas. No lo hagan, el marido y el matrimonio deben ser sagrados. Si se casaron enamoradas, agradezcan, agradezcan. Y bajo ese agradecimiento, yo estoy segura, porque me ha funcionado a mí, que todo fluye mejor, Lau. Tú eres de las mujeres que creen el matrimonio totalmente. Bueno, si no, mira. Bueno, bueno, la portada creo que habla por sí sola. Oye, porque le quise poner mi velo y mi marido, ¿cómo? Yo creo que se asustó. Dijo, tiene ganas de otra, de otra boda. Entonces ya le dije, tú no te preocupes, mientras me pongo otro velo contigo, está muy bien. No hay ningún problema. Sabes que con Alejandro me cambié tres veces de vestido. Lo reconozco, porque mi madre, siempre de niña, me decía, tienes que llegar al altar. Esto lo mencionas en el libro. Que no te hagan perder el tiempo. El que va a firmar, firma rápido. ¿Tú qué tanto tiempo llevaste platicando? Oye, no me había dado un beso y ya mi mamá quería la niña. Era la típica del vestido de novia en la cajuela. No, no, bueno. O sea, así me educó. Y entonces, cuando me casé con Alejandro, fue otra manera de reconocer y de tocar con mis emociones. Dije, pues si tengo este rollo mental, me voy a cambiar varias veces de vestido para así saciar todas mis ganas de vestirme de blanco. ¿No? No contaba con el libro y me volví a vestir de blanco, pero para la portada del libro. Mi querida Raquel, en este libro viene, fue una terapia para ti. Sí. El sacar todo lo que tú sentías, lo que en algún momento tú no podías decir. Sí. Hablar. Mira, sí. Comentar. Si no es un libro autobiográfico, cuento algunas cosas de mí y otras anécdotas que cuento. Pero, basado en los apartados y en los consejos que doy, es inspirada en otras parejas con las que he convivido, con las que he aprendido, matrimonios que llevan muchos años, gente cercana, a la que le he aprendido. Mira, le aprendo, me encanta que nos juntamos con matrimonios que llevan más años como con coques. Que te encanta la rumba. También. Ah, claro. Pero me gusta juntarme con parejas, con el coque, con Mina, no sabes lo que le aprendo. Con Chabelo y con Tere, que tenemos una relación tan cercana. Chabelo, Chabelo, el libro de todos los niños. Hay un capítulo donde está definitivamente inspirado en Tere, su esposa. Un día me dijo, Raquel, nunca pensé que a mi edad me fuera a pasar lo que me está pasando. Tuve que también ir a terapia. Tuve que también reprogramarme. Convertirme en una nueva persona. Se lo aplaudí y le dije, tienes toda la razón. No puedes pensar que tu matrimonio como es hoy va a ser siempre. Claro, por supuesto. Va a cambiar. Por supuesto. Tienes una cantidad de factores externos que afectan el matrimonio y tienes que estar consciente. ¿Cuáles son? Dime tres. Desde que el marido se queda sin trabajo. Por ejemplo. O desde que a ti como mujer se te caigan las chichis y las pompas. También afecta. Se vale también subírselas. Pero estamos de acuerdo porque no es lo mismo. Oye, que te desiática. Yo un tiempo padecí siática y el cuerpo no puede no responder igual. Entonces, siempre está como que te conviertes en mamá. Ahora mi hija la tengo durmiendo entre los dos. Porque está con gripita y los dientes y la tengo en la cama y lleva cuatro días y estoy esperando a ver que César Lozano saque un libro para ver qué hace uno con los hijos. Oye, me voy a documentar y sacarlo para ver cómo saco a la hija de la cama. Claro. Entonces, todo el tiempo factores externos están afectando tu matrimonio, ¿no? O que te tiene que cambiar de lugar porque el marido a la mujer tiene un puesto en otro lado. O estás bajo un estrés tremendo bajo el trabajo de un jefe que te trae en la yugular. Claro que afecta el matrimonio. Porque si tú no estás feliz contigo, no puedes ser feliz con otra persona. No puedes hacer feliz a la otra persona. Tienes que estar, yo les digo, pónganse a chambear, abusadas, con el ojo abierto y aprender a moverse del lugar. A moverse. Mi querida Raquel, basándonos en el manual de la buena esposa, ¿qué errores cometemos las mujeres con los hombres? Uy, mucho. Yo me sé muchísimo por los hombres que yo he entrevistado, que he tenido aquí en cabina, pero quiero que tú me digas lo que tú pusiste en el manual de la buena esposa. Cinco cosas que las mujeres, por piedad, no pueden cometer. Ahí les va, ahí les va. Vario de los apartados. Uno, no le diga al marido con quién tiene pegue. No le diga al marido con quién tiene pegue. ¿Cómo ves que mi amiga? No, no. Dice que estás bueno. No, es que, imagínate, Maribel guardia con las piernas que tiene, que va a mi casa al baño y les digo a las demás, no se levanten. Se levantó Maribel, no pasen vergüenza. Ahorita cuando Maribel se vuelva a sentar, yo ya voy al baño. No se levanten, les digo, porque con ese monumento de mujer. Aguántense. Sí, imagínate que yo le dijera a mi marido, no, es que veo que Maribel, no le estés diciendo al marido que si la secretaria, que si la asistente, que si la vecina, que si la prima quiere con él. No le dé idea. Claro. Porque el hombre inocente, que apenas se dio cuenta de con quién tiene pegue, le estás diciendo. Y aplica mucho él, tú le das importancia a las cosas y a las personas. Número dos, por ejemplo, vístalo socialmente, adúlelo cuando esté con otras parejas, con otras personas. ¿A qué hacemos nosotros delante de las demás personas? No, es que fíjate que cuánto tiempo llevo diciéndole que me quiero ir en un crucero y no me lleva. Tú puedes creer. Sí, lo pobre, ¿cómo lo dejas? No me deja ir, no me lleva en crucero. Ah, pero para que le haga sus enchiladas en la noche para estos cirreros. Pero no, porque dando quejas públicamente, en vez de públicamente tampoco ensalzarlo mucho, porque siempre está la que dice yo lo quiero para mí. Sí, claro. Júntense con casados, les digo, júntense con casados. Parejitas. En parejita y todo. Si ya se salen swingers, pues es problema de cada quien, yo en eso no me meto. Ya en eso no me meto. Otro les decía, no le cuenten a la suegra, no se junten con las amigas para hablar mal del marido. Pero sobre todo, si se levantaran con esta idea de que somos novios y déjame echarle gana para ver si salgo de blanco, sería totalmente diferente. Ah, ya me firmó, ya se fregó. Jeta que le ponga tiene que aguantarla. No tiene para dónde irse. Sí, no, no, no. Y sáquense de la idea de la cabeza que tienen casa chica, por Dios, si no les alcanza para la casa oficial. No les va a alcanzar para la casa chica. Pobres hombres, la mayoría me dicen, Raquel, ¿creen que soy millonario? Me dicen que si llegué tarde porque estoy como, por favor. Oye, pero a ver, pon tú, en dado caso, que no lo creo, porque eso no es muy recurrente en los hombres, en dado caso, en dado caso, que sucediera, ¿es bueno decirles o hacértela de que no oigo, no veo, no me entero y sigo con mi matrimonio? Mira, yo he aprendido que en el matrimonio también hay que editar. O sea, editar como en la tele o como aquí en el radio. O sea, ni te tomes personal todo lo que te dice, ni tampoco le digas todo lo que piensas. Ok. Porque si le vas a decir, oye, qué panzón y qué calvo te me has vuelto, le das en la torre al marido. ¿Qué va a querer escuchar él? Alguien que le diga, estás divino, mi amor. Fíjate cómo la gente, fíjate cómo la gente que siempre está de buenas y que tienen como azuquita y que son buena vibra y que te dicen, ay, qué amor y paz y esa gente que siempre tiene un chistorete, siempre lo estás buscando para estar cerca de ellos. Y el amargado, mal servido. Sí, 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 sí. Y hay mucha también mal servida, ¿eh? Mucha, 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 que no han ido a hacer el chequeo del automóvil. Vayan, 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 por favor. Aunque sea de entrada por salida, ¿no? Sí, ya estamos viviendo otros tiempos. Claro, por supuesto. Ya no es como decía mi mamá, que no te hagan perder, se vale de todo, se vale perder el tiempo, se vale gozarla un rato. Es que de eso se trata la vida, Raquel. Como hay quien elige, como hay quien elige que dice, ay, no, mira, yo ya me quité de problemas, yo tengo quien venga los viernes a hacerme la visita, muchas gracias, bye. Y también está bien. Punto. El libro sí está dirigido para parejas casadas y la primera parte le hablo a las que están buscando marido. Porque yo mucho tiempo buscaba y no jalaba yo. Y de qué forma se puede buscar un marido. Vamos a una pausa, yo le pido, por favor, que no le cambie, siga conectado. Vamos a una pausa de unos segundillos para que Raquel nos diga de qué manera se puede buscar marido. A las que están interesadas. A las que están interesadas. A las que quieren un free, como le llaman ahora. Ay, qué rico, muchachas, gócenlo. Yo ya no puedo. No le cambien, regresamos en unos pequeños segundos. Sí, no, porque no mucha. Deja tu imagen al alcance de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Novena. 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 esto es lo que sucede en un programa en vivo por supuesto hay que matar un poquito el brillo pero bueno antes de que antes de que regresa antes de irnos a una pausa yo le pregunté a la querida Raquel ¿cuáles son los tips que debe de hacer una mujer que anda en busca desesperada lo primero es no notarse desesperada eso es lo primero tranquilito si quieres también y si no pues tampoco pasa nada no hay que estar desesperada pero les pongo que la clave está en la primera cita mira les digo prohibido hablarles de relaciones anteriores no se quejen, no se desahoguen y despotriquen de la víctima anterior eso los espanta para hablar mal de los hombres siempre hay tiempo pero no con su futuro esposo en la primera cita enfóquese usted está pensando que va a ser su víctima y que va a firmar si ese es su interés si ese es su interés ok yo les hablo a las que están buscando marido a las que dicen yo no me hace falta una pareja para ser feliz ah bueno está bien sigue sola eso es un problema este es para las que quieren salir de blanco como yo en su momento ok luego les digo no surge salir sí pero no le deje ver que usted trae el vestido de novia en la cajuela si él menciona el tema la sorda o dígale que no tiene apuro para casarse y de hijos menos recuerde si le nota la desesperación se escapa así son mecánicos ¿cómo sería que a una mujer se le notara la desesperación? ¿llegar con velo a una cita? no no cuando les ¿cómo se nota una mujer desesperada? imagínate si yo le hubiera dicho a Alejandro no es que mi mamá me dijo que el hombre que tiene intereses serios no está tanto tiempo dando la vuelta ¿cuándo me vas a dar el anillo? ¿no se lo planteaste en algún momento? no 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 le aprendí aprendí entonces ya no fuimos amigos mucho tiempo entonces ya cuando fíjate ya cuando casi casi así como que ya se veía que pintaba él para mí y yo para él porque primero fuimos amigos de salir y un día un día me acuerdo que como que lo quise picar el anzuelo y le dije no fíjate que yo ya no quiero este yo ya no quiero salir con hombres que tengan hijos porque pues es muy complicado un capítulo del libro se lo dedico a las que salen con hombres que tienen hijos para que sepan que con lo que van a la responsabilidad con lo que van a lidiar con lo que van a lidiar porque luego no le hablan a los hijos del marido y hacen babosada y media cuando los hijos y se ponen celosos de los hijos y los hijos primero llegaron ellos así es los hijos no tienen la culpa entonces si vas a aventarte y no puedes con los ve a terapia o no digas que sí entonces yo para picarle un poco para que no viera que la cosa era con él ahorita le dije no yo ya ¿te acuerdas mi amor? le dije no yo ya no quiero hombres que tengan hijos y eso y yo la verdad voy a buscar un soltero sin hijos y todo porque claro para que yo como para que él dijera entonces no es la cosa conmigo sí claro y yo creo y yo creo que se picó más sí claro hay que tener las tácticas ahí para hacerlo les digo mira si la primera si tengo es un restaurante de propiedad no se haga la macrobiótica ni la vegetariana porque eso al hombre le da mucha flojera un agua mineral y ensalada de lechuga que le diga que estás a dieta qué hueva y te quiere llevar unos tacos y tú comiéndote sí claro eso un día me lo platicó mi marido cuando éramos amigos me platicó ¿te acuerdas de la que me platicaste con una que salías que me dijo fíjate que como platicábamos tantas cosas me dijo ¿sabes por qué creo que con esta chava no? ¿por qué? me dice oye ¿por qué no la puedo llevar a una taquería? porque no come sabroso no come a gusto no disfruta me dijo es como que muy fina no se sienta a comer unos tacos y eso me dio flojera yo aprendí y dije claro a lo mejor la chava sí come tacos pero se estaba haciendo con él la que hace los finoles y ahí perdió qué bueno porque me lo quedé yo luego otro punto le digo ríase de todo o sea le hace el chiste de la mosca el chiste de la rana el hombre quiere sentirse que está triunfando o sea que tiene éxito se quieren sentir Eugenio Derbez déjelo que haga su chiste pedorro que nadie se ríe usted ríase y así tiene que hacerle para toda la vida claro yo me río de las cosas que dicen festejarle sus sus gracias como él festeja las mías claro y por último mira les decía déjelo picado o sea al hombre no le puedes contar tu vida ¿cómo dejar picado a un hombre? no le cuentes toda tu vida en la primera cita ¿no te beses en la primera cita? podría ser podría ser aunque mira yo conozco parejas que divinamente llevan muchos años de casado y prácticamente en el hola como están se fueron para un hotel o sea el primer día o sea cada quien o sea ya el beso es una tontería cada quien Laura lo va sintiendo yo no digo que ni se aflojen prendan ni que no esa ya en la parte íntima de la carta sexual tiene que ver con las ganas que traiga cada quien ¿no? y yo hablo de la parte emocional de la parte mental cómo cómo entrarles para dejarlos picados y para dejarlos interesados en ti ¿me entiendes? de eso hablo en este capítulo de Se Busca Marido ok bueno no bueno y por supuesto me imagino que ahorita muchísima gente quisiera tener en sus manos el manual de la buena esposa hay mucha gente todos los tips que hay mucha gente sola Laura mira yo yo me daba cuenta a mí me pasó yo estaba diario en TV de noche con el coque te lo juro Laura el coque diario decía oye mi amiga no sale ni en rifa alguien que quieras y nunca se me olvida un día me dice Shanique Shanique Berman me mandó un mensaje y me dijo oye preciosa tengo un amigo cuento la historia porque mi marido lo sabe éramos amigos y yo le conté y me dice Shanique preciosa te voy a presentar a una amiga no sabes un chavo bien que nice todo me llama el muchacho y yo estaba en Miami con mi familia no me lo puse pinto no sé cuántas cosas le dije para reclamarle lo regañé no me acuerdo ni por qué algo así como que le dije cómo pretende salir conmigo y me dices que nos vemos en tal lugar tú tienes que pasar por mí yo no sé qué tanto fue lo que yo le dije descargué todas mis frustraciones en esa persona claro tú crees que le importaba él dijo no, espérate mejor la sigo mejor la sigo viendo en la tele nunca más me llamó lo espanté pero por qué crees que no salías ni en rifa Raquel porque estaba la defensiva porque pensaba pero no se te acercaban por qué crees yo los espantaba un día se rió mi marido estábamos éramos varias amigas y entraron unos chavos a un restaurante te acuerdas y abrimos la bolsa todos abrimos la bolsa todas la polvera y empezamos a retocarnos el maquillaje y como vieja desesperada moviendo el cabello a ver quién agarraba los muchachos como entraron salieron no fumaron a ninguna y créeme que estábamos graciosas y estabas chacaleando en la mesa de buen ver vistas en televisión unas comadres y yo y no agarramos nada y mi marido se estaba riendo éramos amigos y dijo no pues si se ve muy desesperada así no va a haber quién le entre y tenía razón hay mucha gente sola por eso como el otro día una amiga que me dijo que lo quería millonario lo quería soltero lo quería sin hijo bueno lo soltero está bien mira ya con que a estas alturas con que sea hombre date por bien servida es lo que te digo entonces ponen una lista de requisitos figúrate si no claro quiero o también otros que están de es que yo quiero mi media naranja la media naranja no existe la pones tú tú qué vas a dar tú qué vas a dar para la relación para entonces ver en ese espejo qué va a prender el otro de ti qué es lo que te va a dar porque somos buenas para exigir pero para dar damos muy poco entran a la casa exigiéndole al marido reclamándole al marido y les digo bueno ya hoy le dijeron buenos días mi amor te amo les dieron un besito le mandaron un whatsapp se pusieron un bikinito le modelaron por la casa tú le modelas a tu esposo pues fíjate tienes ropita ahorita ahorita con lo delgada que estoy porque tengo que presumir oye ¿cuántos kilos bajaste? se burla de mí Laura porque me dice ya 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 es mucho me dice yo me subo a la báscula diario desnuda y le digo ¿qué hubo? le digo ¿qué hubo? y le digo cincuenta y ocho kilos le digo y él así de que yo creo que y aparte él salta yo creo que eso me dice oye es que mira para el uno setenta me echa mi porra pero como que me echa carrilla y yo me río de que él se ríe porque como todo el tiempo que si andamos a dieta que si entrenando ¿verdad mi vida? que te presumo entonces antes le modelaba yo con ropa ahorita que peso cincuenta y ocho ¿con qué le modelas? traigo pulmonía pero no me pongo nada o sea que esta es una parte padre que estoy haciendo ejercicio que estoy a dieta que me encuero delante del marido feliz y muchas que me dicen ¿lo haces por tu trabajo o también por darle gusto a tu pareja? por mí lo hago por mí lo hago por él lo hago por mi hija por estar sana porque le quiero vivir lo más que pueda porque pues me embaracé a los cuarenta entonces quiero cuando ella tenga hijos pues ayudarle lo que pueda no estar en silla rueda para eso tengo que hacer masa muscular andar entrenando mi Laura y andar bien por supuesto por mí por él por mi hija por el público por mi trabajo son muchos factores con los que yo busco motivación porque ganas de echarme una torta ahorita tengo pero mira cómo pero mira cómo tengo que buscar motivaciones si claro te lo juro digo me voy a echar unos tacos y después digo ay no porque me bueno anoche si cenamos tacos salimos con bisoño y nos echamos unos taquitos pero hoy he estado muy bien portada para subirme a la báscula y siento tan rico y unas me dicen cómo le das a Raquel motivándome claro eso de que te pares delante del marido no tengas que pasar con una toalla envuelta y qué te dice pues yo yo creo que le gusta lo que ve yo creo yo creo digo bueno si me lo permite si eres tan amable digo si tenemos aquí a Le si gusta pasar pásate mi amor agradecer muchísimo vente mi amor vente digo es que Raquel está hablando así hacia la puerta por si eres tan amable haznos ese favor vente vente por favor bueno ya si lo tenemos bueno quiero darle un aplauso si bienvenido bienvenido bueno aquí está por favor si eres tan amable oye sabes que le digo no vayas a escribir el manual del buen esposo y vayas a ventilar nuestras intimidades como yo lo he hecho en este libro porque aguantó voy a decir muchísimas gracias por aceptar por entrar aquí a la cabina porque bueno a Raquel se le cae y como literalmente se dice la baba al hablar de ti y bueno tener a este a esta mujer espectacular se nos cae mutuamente se nos cae mutuamente verdad oye pero ahorita que Raquel estaba hablando de él es aquí está este mucho gusto muchos te conocen pero bueno que lindo contraste por ejemplo Raquel dice que ahora que está muy delgada esa está muy delgada usa su ropita interior sexy cuando tú la ves así que piensas que le dices que piensas que pasa por tu cabeza es que es muy malo que me pregunten a mí porque yo siempre la veo bien si está delgada la veo mejor pero yo no tengo problema con eso que te gusta de Raquel independientemente me gusta que es divertida inteligente talentosa simpática le sigo te puedo hacer una lista muy larga gracias apenas lleva cinco llegamos a los diez no no te puedo hacer una lista larguísima seguramente una mujer este espectacular como ella inteligente y preparada debe de tener como todo ser humano defectos porque todo el mundo los tenemos o cosas que tú dices puedo con todo menos con esto por piedad o tal vez en algún momento no se lo has dicho o le has comentado tú todo cuáles son esas cosas mira yo creo que todos tenemos defectos el chiste de nuestra relación es que todos los días nos levantamos juntos nos tomamos el café juntos nos decimos buenos días mi amor cada mensajito es te amo no es decir hay que estarle echando agüita siempre hay que echarle hay que regar la plantita claro algo así que tú digas hay muchas cosas hay muchas cosas ella es este a veces es muy incisiva no como ella dice tenemos tiempos diferentes entonces cuando yo creo que un tiempo es bueno ella ya lo quiere ya esas cosas a veces no jalan no depende pero pero la verdad es que son mínimas pero que hemos aprendido hablarla fíjate cuando Alejandro me apoya muchísimo en todo lo que hago y como tiene casa productora me aprovecho para que me haga algunas cosas de trabajo que le pido si no lo haces bueno claro le pido ayuda entonces el otro día me dijo es que es muy difícil porque mira no eres mi cliente pero sin embargo eres con la persona que mejor quiero quedar y que tú estés contenta con lo que yo te estoy presentando pero entonces a veces en la forma en que tú me dices las cosas yo ya cuando te presento digo pues a ver con qué me va a salir y luego me dice que lo quieres rapidito y claro yo no entiendo que hay cosas sobre todo en la tecnología que no pueden ser rapiditas no son rapiditas entonces yo a veces le digo oye mi vida fíjate ahora estoy empezando a dar conferencias y le digo mi vida quiero una entrada para la conferencia y que el libro se dé vuelta y haganme sí y tenía la casa llena de gente trajo un equipo de gente para hacer esa postproducción lleva mucho tiempo y yo le decía ¿cómo? sí pero en la tele es muy fácil ¿no? pero lo que requiere pero él me dice que todavía el libro no abre no no espérate espérate eso lleva tiempo entonces yo me he tenido que adaptar a este tiempo que definitivamente yo desconozco pero además nuestra forma natural es así mi marido es analítico preciso para hacer sus cosas si o no yo como buen productor yo me late yo me late y me aviento sí claro no sabes las cosas que a veces me aviento que él me dice no mi vida mira déjame darte mis razones por las que yo pienso que tú deberías considerarlo y cuando me da todas las razones te centra ninguna me pasó a mí por la cabeza a mí todas fueron palpitaciones perdón del corazón nada mental y él me muestra una cara de la moderna donde digo ah sí porque yo soy arrebatada yo soy de las que me voy con la comparsa entonces él me dice espérate espérate que no es una rumba espérate yo las cosas las ahorita yo ya si me dicen que el libro yo agarro y me pongo a escribir y entrego y pasar la portada en dos días yo ya la producción llamando gente y mi marido me decía pero cuál es el concepto y yo qué concepto yo me voy a vestir de novia y yo lo voy a sacar entonces somos en eso muy diferentes él te centra él te frena eso es la otra parte eso está que me muestra otro lado de la vida que yo no había visto bueno pues continuamos aquí qué bueno que continúe con nosotros aquí en lo que ellos piensan feliz de la vida en esta cabina que es casa de ustedes y estoy feliz encantada en la vida esta cabina se ilumina con la presencia de mi querida Raquel Vigorra que viene a presentarnos su manual de la buena esposa que ya dio algunos tips obviamente no les va a decir más porque pues obviamente lo tienen que comprar para que la poste muy bien conocer una buena esposa está aquí Ale el esposo de de mi querida Raquel que nos hizo el favor de entrar y mi querida Raquel tú desfogas todo tu ímpetu toda tu alma tu corazón incluso podríamos decir hasta frustraciones en este manual de la buena esposa mi querido Ale es buena esposa Raquel Vigorra si nada más espera el próximo el próximo libro que lo escribo yo no es cierto es buena esposa te atiende te hace de desayunar siempre que está en la casa estamos juntos mira tenemos por regla comer juntos desayunar juntos y tratar de cenar juntos aunque andemos separados siempre tratamos de andar juntos siempre eso es importantísimo es un punto importante para la pareja que es uno de los tips también que les doy cuando el marido fíjate que ese es un tip que me dio mi suegra la mamá Alejandro cuando éramos novios un día me dijo oye fíjate que padre que mi hijo te dice vamos aquí como que te quiere llevar a todos lados y que bueno que tú vas porque no eres enfadosa yo yendo y me dice que bueno cuando el marido le dice a uno vamos trépate hay que trépate que flojera que nada y fíjate que es algo que se me quedó grabado y lo aplico y lo pongo en uno de los apartados es cierto porque con la confianza uno dice ay que hueva a veces te lo juro que mi marido va por sale un momentito o y le digo te acompaño a veces me subo en bata y me subo en chancla te acompaño para que no vaya solo y vamos platicando en el baño pusimos doble ducha porque platicamos en el baño los dos o sea tenemos nuestros espacios para compartir y para estar y pusimos un banquito para para ahí platicarnos hay que hay que buscar esos momentos no pierden el gusto de estar juntos no no el deseo siempre que Raquel trabaje y yo puedo yo voy a donde está ella y siempre que yo estoy filmando y ella puede aunque sea un ratito y aunque sea al final del foro ya que nos vamos siempre llega eso no quiere decir que la mujer sea enfadosa no más bien comparten son amigos son cómplices pero hay que hay que hay que en un capítulo se los pongo hay que marcar territorio o sea hay que marcar territorio tú como mujer y el hombre también como hombre o sea no enfadosamente y tener su detalle y yo cuando cuando éramos novio le mandaba de comer y allá después que me firmó ya no le ya no le he vuelto a hacer de comer confieso pero me encargo de saber en mi casa que se va a comer que hay que no hay que el menú y a veces fíjate tengo detalles con él tan tontos como que él le gusta la coquita de casco como las de antes las de vidrio y entonces ahí me ves que a lo mejor no le cociné pero le digo su coquita fría le digo mira y se lo hago saber no creas que no le digo o le digo oye mi vida te mandé a hacer tu cuete mechado que tanto te gusta con tu coquita de vidrio si no hice nada más que levantar el teléfono la señora que nos ayuda que cocina delicioso me echa la mano pero porque no le voy a dar gusto me entiendes si no le doy gusto a él a quien le voy a dar gusto por supuesto ha sido tan inteligente que ahora el que va cocinando soy yo ay no me digas el que hace el café soy yo también eso lo cuento en el manual les digo el ritual del café pero yo siempre le pongo a él sus dos sobrecitos de azúcar pues así lo atiende son detalles maravillosos que enriquecen la relación que agarre y otra que agarre y otra vieja que agarre el sobrecito para que veas como no vuelve no se burla de mí porque fuimos a Cuba eres celosa Raquel pues fíjate que yo creo que sí un poquito pero no se lo demuestro o sea no soy no me voy a dar un quemón a los juntos no se lo vas a decir pero en actitudes sí a ver en actitudes yo me imagino que sí a ver imagínate tú él es un productor es un hombre joven guapo con todo el respeto gracias mi querida Raquel este cuando filma con modelos en ropa interior ya ya se hace no falta yo me aparezco yo me aparezco claro para que vean que es casado pero dime que en bata y en chanclas no no voy divina entonces digo bueno por lo menos si se van a aventar a lo mejor si pensaban que era soltero a lo mejor dicen no llego la vieja para que me meto ahí es donde hay que marcar territorio entonces ahí pues en vez de llegar y decirle veo que las estás volteando a ver no le digo nada de eso le digo oye que bonito casting de modelo hiciste por dentro estoy que me lleva ya te platiqué pero no se lo voy a decir como me voy a ver insegura me entiendes claro que yo tengo celulita y la modelo no pero no se lo voy a recordar menos delante de la modelo me entiendes le digo oye que bonito casting que por dentro me tengo que tomar una santac de las agruras pero no le hago ver que me siento insegura que estoy celosa compartes ese momento no es que yo creo muchos de los hombres que me platican están hartos de que las viejas nada más armamos problemas oye Raquel pero te voy a decir una cosa yo creo que en algún momento si tuviste que haber echado chispa y haberle dicho oye como que te le quedaste algo en algún momento le reclamaste algo en todos estos años no yo siempre digo yo no me voy a dar un quemón así a los weinos no 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 mira en Cuba te digo que una vez fuimos a comer y la señora que no era una señora ni chava era una ñora pero si hice mucho coraje porque cuando él siempre le pregunta que me recomienda le dice a ella y yo como que si me sentí porque dije pues que chingada le va a estar recomendada otra vieja que no sea yo lo que va a comer pero no dije nada nada más que le dijo cuál es la recomendación del día y tal y dice ella mire hay un este hay un espagueti que hay con pollo hay otro con marisco y hay uno con camarones y yo calladita nada más le volteé a ver y le dije cuando ella le iba a recomendar le dije a mi marido tráigale el espagueti con camarones le dije porque a él le encantan los camarones y siempre se burla de mí porque dice no me dejaste ni elegir a mí ni a la señora dije no porque marqué mi territorio me entiendes pero no si hay que recomendar yo le digo que nadie más que yo le va a recomendar pero hay que hacerlo con sutileza saberles dar la vuelta el hombre a mí me encanta porque es bien manejable el hombre es fácil de manipular de darle la vuelta ¿verdad que te lo digo mi amor? ¿verdad que te lo digo mi vida? espérate que salgamos de aquí ¿verdad que te lo digo? el hombre el hombre mira no se vea que sea manipulable no es lo máximo siempre me dice no sé si me lo dice para quedar bien pero siempre me dice estoy para servirte y me mata con esa frase ¿no? a dónde quieres ir a comer y en ese sentido es muy apapachador siempre les hago una historia que cuando nos íbamos a casar le costaba dar el paso entonces mandé a una amiga le dije oye háblame con este hombre ya bien tú que eres su amiga de hace tantos años y explícale cómo está la situación me trajo con una presión de un año a nivel nacional de que me quiero casar no es que yo tenía un programa salió todas las mañanas no no es que yo tenía no yo tenía un programa que se llamaba yo me quiero casar y tú entonces el locutor decía yo me quiero casar y tú Raquel y yo decía yo estoy desesperada pero era como una broma el público pensaba que yo estaba bromeando hasta que mi amiga se sentó y le dijo un tip que les doy para las que se quieran casar y no da el paso el hombre hoy me pasó con el burro Van Ranking que le dije al burro burro con la mujer lleva muchos años tienen dos hijos le dije tú la amas ella se quiere casar te paso si tú estás para hacerla feliz a ella o no pues sí y así mi amiga le dijo ¿por qué no quieres hacerla feliz? ella se quiere ah pues dale el anillo y así fue así fue y yo creo que a veces si necesitan ese empujoncito de alguien no de la propia persona no sino por parte de un amigo de cualquier otra persona no por uno no por uno lo que hace falta es darte cuenta que si quieres estar con ella y que la quieres ser feliz claro porque es un gran paso es un gran paso un momento muy importante pero hay que levantarse con esa filosofía todos los días todos los días querer ser feliz a tu pareja claro porque si no el hecho de querer estar es ya es un compromiso para hacerlo feliz Ale con todo respeto Raquel es hermosa y por supuesto actriz conductora ha de tener una legión de admiradores y lo sabemos lo sabes bien tú como esposo yo creo que también tú en algún momento como que dices este ya se pasó este se está pasando está bien que me la duble pero no para tanto ¿ha llegado el momento en que tú de repente quieras decirle a ver maestro ¿qué te pasa? sí pero mira ¿lo has hecho? yo pienso que yo pienso que la gente muchas veces es impertinente entonces yo tengo que ser impertinente si no me agarré a golpes en cada esquina sí claro entonces he aprendido a tratar de ser pertinente pero por ejemplo mira los mensajes que recibo de Twitter o de Instagram de las redes sociales pero en la calle o algo cuando la ven cuando se la acercan si de repente como que dices hay veces que si quieres matar a alguien claro y te controlas y si trato o ella me controla porque como ella me conoce yo soy un poco irascible entonces ella me conoce entonces no me ponen la mano así de mi amor espera si no me lo dice no pasa nada mira sobre todo cuando vas a un restaurante y no falta el borrachito que quiere que quiere la foto y entonces en vez de agarrarte la cintura te agarra ya casi media nalga y no es una falta de respeto pero mi fan por ejemplo que tengo muchas mujeres si ha habido aquí le levanto la mano que le subo la mano si porque claro pero de los que tenemos de las redes sociales así yo le enseño los mensajes por ejemplo algunos que me dicen Raquel te amo hermosa pero es la gente que me sigue que me apoya mi carrera que están conmigo que yo les pongo te amo también y mi marido ya los conoce les digo mira tú te das cuenta cuando es un fan es cariño de fan cuando ya se está pasando que dices a ver ya calma a esos son a los que me refería de que manera manejabas tu esos patanes trato de ser prudente trato a veces es difícil pero la verdad no has agarrado a uno y le has dicho a ver momentito no recuerdo no pero salimos poco salimos poco también sabes que tratamos de hacer la rumba en la casa y así si nos ponemos borrachos nos ponemos borrachos y si hacemos nuestras cosas pues ya las haremos en nuestra casa salimos con muchos amigos y nos cuidamos bastante a veces tú sabes que como persona pública no falta el borrachito claro el mal momento que te hagan pasar entonces para evitarlo mejor hacemos las cosas dentro de la casa así es pues yo los veo con sonrisa de oreja a oreja yo creo que se lo pasamos bien desafortunadamente nos tenemos que ir gracias Laura de verdad no sabes como te agradezco no a ti este es tu casa el manual de la buena esposa por supuesto que no lo pueden perder tienen que comprarlo tienen que leerlo porque vienen unos tips maravillosos Ale te agradezco muchísimo que hayas entrado aquí a la cabina y también estamos encantadas esperamos tu libro para en respuesta al manual de la buena esposa oye como yo en el libro me conté que el ronca a ver con que me sale ahora cuando sale la respuesta del buen esposo y yo no sabía me haber dicho que ronca pero ella no ronca Raquel no ronca ¿no? no bueno lo voy a creer lo voy a creer tenemos una perrita que se llama Ramona y entonces yo le echo la culpa de los ronquidos a la perra ¿viste que listas somos? si claro hay que cambiar las cosas ¿viste que listas somos? hay que cambiarle hay que cambiarle de volada muchísimas gracias Raquel un placer te deseo la mayor de la suerte y muchísimo éxito con este libro que por algo se logró gracias ¿estás de acuerdo? cuando todo fluye así es va a ser un éxito estamos en Sanborns en Gandhi estamos en sótano estamos en internet que estoy loca por aprender a bajar el libro en iTunes no sé cómo se hace eso pero tengo que aprender mi vida seguramente lo vas a hacer para tenerlo ahí presumirlo ya está el libro a la venta estoy muy contenta y les deseo a todas las casadas que tengan un feliz matrimonio que sea la etapa más feliz de su vida que la disfruten y a las solteras que quieran marido que agarren algo pronto muchachos porque ahorita es verano ahorita como quieran no hace falta pero en noviembre o diciembre y les encargo oye dijiste una palabra que creo que es mágica y es clave disfrutar disfrutar cada segundo de la vida así es de esta hermosa vida como sea por disfrute no hay que enojarse no hay que pelearse llévesela suave inhala y exhala y gózela llévesela suave y agárrela suave eso no crees mi querida Raquel ay mi marido hay que agarrar todo suave en esta vida Alejandra alguna otra cosa que quisieras tú agregar a darte las gracias por aceptar que Raquel platique su vida al contrario al contrario por favor es su casa muchísimas gracias Ale gracias mi querida Raquel pero principalmente mil gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa lo que ellos piensan el manual de la buena esposa con mi querida Raquel Vigorra es un placer yo soy Laura Estrada y nos vemos la próxima hasta pronto bravo radio tv.mx presento